Los molinos de fuego, ostia que bien suenan. Se mete a jungla yendo con un bulbo así. Tiene 10 multicuentas para mantener el 5x5 activo. Porque suena el mundo de lava en un mundo de la montaña. Lo sé, pero yo me quedo aquí. Suena a regu, sí. Y porque tiene como las texturas de lava. Ah, coge tú esa que yo creo que lo veo. Esperemos a Juan. ¿Qué hago? Pilla el... O garcha de... Ay... Bueno. Que no me convence. A ver, de uno a uno, de uno a uno. Ya estamos por el bolas. Hostia puto, tío. Venga, despacito y buena letra. Yo no lo quiero, yo no lo quiero. Bueno. Cristo. Uy. Ay, mierda. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, consciente. Hecha. Mierda. Uy, pero cuidado. Hostias. Es que se ha ido de cara. Vale, tengo que saltar aquí, eh. Si no... Bueno, bueno, bueno. Casi me he pasado medio nivel solo. Vale, os doy una luna en conversación. Si era, puedo conseguirlo a esto. Vale. Vale. Ahora. Ahora. Estás... Ah, abajo casi. No tiene que ser tan distrazo. Ah. Joder. No tiene que ser tan distrazo. Hola Sebas, ¿qué tal? Ahora. Ahora listo. Tengo ahí los dos jodos de vida. Pero me he quedado hostia. ¡Vamos! Vale. Venga. Como dice... Como dice... Super tengo uno. Si no... Ahora has falte master, el agua ha estado todo guapo. Si. Bueno. Estamos, no? Que es lo importante. Espera Mario, Mario. Si, si, si. A ver se llama... Ya está, ya está, estoy aquí. Vale, vuelve para allá. Aquí hay algo seguro. Mira, ahí hay algo seguro. Sí, anda, como sabía el bello. Pues dale, porque... Me muero. Dios, gente. El horror. Terror, miedo, infierno. El payaso... Fíjate, no tiene espalda abierto el bloque ese. Payaso, terror, abuelita, miedo. No, 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 no. No contaba con él. No sé por qué me ha agarrao, el loco este. Feliz 8-8, qué pasé. Será como... Cierta fecha de conozco, pero en otro estado. No sé. Será el día suyo. ¿Quién lo ha dicho? Es el día que Rodri recupera la lucha. Casi. Vaya, pero... Ah, no, es el día de este. Luigi, no mueras. Luigi, no mueras. Luigi, no mueras, Luigi, no mueras. Si, está todo dentro a mí. Bueno, no mueras, no mueras tampoco. Sobre todo Luigi. Confía aquí el Mario. Morir. Ah, Mario, no mueras, Mario, no mueras, Mario, no mueras. Mario, no, Mario, Mario. Mario. Joder, Mario. Mario. Si ya volvemos a Mario trolling. Si. Ya... A veces pasa. Mario. Mario, Mario, sí, ya tenéis todos. Culpa del Mian, no, culpa del Mario. Culpa del Mario, pero como es culpa mía. Pero, ¿acabáis de ver lo que ha hecho el puto Mario? Hostia. Apagad la puta radio, chat. Me ha quedado yo el champi guarroso, a ver si viene con él. Culpa del Mian, pero... Va, pero tampoco... Ahí está, ahí está. Ok. A ver, bueno. En este sí que es uno, Pau, uno a uno. Sí, sí, en este sí. Si nos empujan para atrás, vuelve a morir. Bueno, bueno, él quiere hacerlo especial. Claro, claro. Tiene que demostrar que es... Oye, ¿qué pasa? ¿No se equivoca también, o qué? Me vale. Me vale por dos. De hecho, me vale más. Sí, exacto. Justo. Justo, ¿eh? Acharlo. A ver. Venga, bien. Mario, Mario, que cariño, que lo único que hace mi personaje es darte tres vidas. Dios, que era un paltoal. Que no lo he hecho a puesta, joder. Que no lo he hecho a puesta, joder. Que no lo he hecho a puesta, joder. Yo soy malísimo para hacérselo. Es que ni siquiera le ha dado la vida. Pero es que es todas las putas veces. Bueno, venga. Buen, buen refugio. Luis, abro. Sabes, ya me lo he pasado con esto. Me, 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 me molestó en la cámara. Venga, concertación. Supongo. Oye, ¿sabéis que la reja no tiene la letra L? No sé, yo esperaba al que el que tiene un hit fuerte. A ver, sí. Bueno, verdad, yo. Sí, lo he visto. Asumía que lo hacían los hermanos Mario y había usado el teléfono para socializar. Anda a salir. Anda a salir. A ver. A ver, aquí no se puede. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir a saco. O sea, yo si dejo a alguien atrás, pido perdón públicamente, pero... ¿Dónde coño está la última medalla? Está la más adelante, si estoy aquí a la pantalla. No es que nos han matado antes aquí. No es que nos han matado antes aquí. A ver, dejadle eso. Quíate, Mariano, venga, cógete la flor. Qué majo el que diseñó este nivel, eh. Creo que su madre no era prostituta. Joder, no puedo esperar. No, no, no. Da igual. No, a ver, yo corro, yo corro. A ver. Si corro todo el rato... Sí, justo. Justo así me gusta. Sí, 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 sí. Así me gusta me la meta al juego. No se, pero abusamos de la simbol, abusamos de la simbol, corre, morir, corre, morir, no hay otro hombre Quédate ahí Estoy quieto Marta, hostia Mira, ya se donde va a estar la tercera moneda ¿La veis, no? Sí, yo Pega por ella Fácil Ojo, pero ha entrado instantáneo Sí, sí, sí Lo tenía clarísimo No ha tardado nada, jodido A ver, dejadme un segundo No te muevas Deja Ah, bueno, mira Ah, bueno Mira lo que había ahí ¿Mi premio? Haber esperado A ver, le han por culo a mi premio Hostia, hostia, puta Espérate, ahora Mario, mueve Coño, que déjame Me estás pidiendo mucho Venga, chavales, para arriba Mario troleando ¿Pero qué troleando? Me estabas sacando, tú A ver, Mariano Es que si estás quieto Con una potestad Vale, Luigi que tiene un hit Porque estás esperando el momento A mí me entra a mi siedad Sí, sí, sí Lo sé, verdad Y esperaba que vengas Vale, Icox Vale Si hago así Lo siento, Luigi, me vas a subir bastante el ping Si, me da igual, me da igual Vale Venga, vale Ya está, ya está Ya está Ya está Ufff Venga, esto ya es el final del nivel seguro Me cago en la puta Quita Quita De la puta De la puta suda la vida Para nada Venga, bien Dice Waporway ¿Echáis de menos la burbuja en estos niveles? No Para nada No, la verdad es que no De hecho, la burbuja sería mil veces peor Porque te pisea la puta cámara Venga, quedan dos Y el especialito Y la moneda que nos hemos dejado Coger las tres monedas del segundo Los Lakitus no dan tegua Que bien, que bien suena Gracias, juego, te quiero Nada, Luis Sarto Sáltame Sáltame Pero no estás viendo No estás viendo dos bloques No estás viendo dos bloques ahí Sáltame por encima Sin tirar de caparazón Ahí tienes tu dos bloques, jefe, disfrútalos Venga, primero Brasil Espero que hayan arreglado el hambre en Venezuela Pero que ha costado hacerlo Espero que hayan arreglado el hambre en Venezuela Dos bloques Joder Joder, empieza esto ahí Peruano A ver, el fetido este que se quita de en medio, tío Si pisas... Uy, va Si pisas al aquí, tú le quitas la nube Ah, toma por culo Ya, ya lo sabía Por si acaso, yo que sé Por favor No, no, espera Sube para arriba, sube para arriba Que no me entero Que necesito la ayuda del Mario Marrabble Ah, bueno, se va por culo Oye, lo de esperarme no, no No Pero, pero que tiene la nube Y si la necesitamos para algo Vale, vale, no, lo digo porque cuando son otros personajes esperáis, ¿sabes? Y estos niveles lo estamos esperando Ya, pero no Como perdamos la moneda estrella Tres veces en el mismo nivel, no me has esperado Y luego me has llamado malo Hombre, con todo lo que me habéis insultado Poco os he dicho, eh Poco os he dicho Con todo lo que me habéis tocado la polla Tú, el puto gafitas ese, ¿por qué no bajo más abajo? Písale, Mario Sí que sí Pero lo de matarme tres veces y luego decirme malo No lo sigo sin entender Bueno, vale Daos la mano y te dios perdón Sí Mario Que sí, que me gusta este juego A ver Suéltame el juego, déjame llegar a casa Venga chicos, ya quedan dos Quedan dos y uno es el puto mundo este de mierda de hacer speedrun Quedan uno y otro que son como diez Quedan 25 Quedan Pero nada, nos lo hacemos a la primera luego, ya veréis En fin, chill, ¿no? Sí, sí Es lo que llevo diciendo yo, que chilemos Castillo pendular Uy, que mal suene eso Venga, vamos para adelante Nos va a tocar a hacer, nos hago ulcer a su hijo, su hermano Al gordo ese que él saltaba y nos paralizaba Te lo haces tú muy bien Sí, a ese en concreto sí, pero sí me lo dices solo Vale, vamos todo, confía en ti Vale, vale, espiamelo no pasa nada Congela el otro el luxe Vale, el luxe, sí, congelado Se le vio a un tíguese encima por favor, gracias No, me ibas a un pelo al techo Me sirve, gracias rey Jod... Adiós, Luigi. Vale, esto de una manera. Como que gracia, ninguna, claro. Esperamos tranquilamente, pasamos. Vale, soy malo, don't worry. No. Eeeeyy, Petrovan. Vale, vale. Tengo que tirar pa'lante, lo siento, gente. Ah, la bola, vale, no son las bolas, es que la otra también tienen cadena de pinzas, bien. Gracias, objeto retardo, escúchadmelo, por favor, gracias. Joder, que me mata el huesito, tío. Me quiero cagar en Dios. Trucaso, joder. Vale. Hecho. Ah, vale, que... No me freeseis la cámara, os quiero, gente. Hostia. Siento de muerte. No se lo haga a propósito, ¿sabes? Lo sé, lo sé, sé que no lo haces a propósito, sé que no lo haces a propósito, sorry. Venga, ya está, ya está. Es que me estresa más todo. ¿Por arriba no lo hago? Voy, lo miro. Estoy bien. O sea, sé que no lo haces a propósito, que es una mierda de tener el juego que... Un momento en el que pasa, me vuelvo a nacer y se me olvidó. Vale. Uff. O sea, erais todos compositores de niveles del Mario Maker, ¿no? Los japoneses de mierda. Los tres cojones en la... ¿Qué te parece ir así? ¿Qué te parece ir así? Vamos a hacer un nivel que consista en todas las ideas frustradas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Las vamos a recapitular en un castillo. Y en la cabeza de algún nipón sonaba bien. Vale, da igual, mira, que leen por culo a mi estrella. No, pero no más. Sube, sube. Sube, sube, tira para donde. Da igual, da igual. Quédate ahí. No, no, me quedo aquí. Estoy aún en cuestión. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale. Buena, 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 buena. A ver, no, no, no. Cristo, Yori. Dale caña. Un momento, vale. No, no. Arriba. No, no. Vale. Creí arriba de algo. Podía hacer nipón. Hijo. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Tú dale para adelante. Si me tienes que matar, me matas, eh. A ver si lo veo más rápido. Dale. La he liado yo. Está bien, está bien. Te puedes quedar ahí jampeando. Ay, fallé, tío. En el anterior, tío. En el anterior, tío. En el anterior. Ah, happens. Ah. Uh, qué difícil. Venga, va, que solo queda este y el, y el difícil y ya está. Hola, Roku, ¿qué tal? Saludito. Epa, cuidao, 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 cuidao. Adelante, 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 venga. Está bien. Justo padre. Te vamos por eso. Vamos por eso. Como para si quiera, yo iré. Porque no quiero. Te estoy entendiendo eso. Nadie va. Vale, eso sí. Oye, Johnny, no hemos sacado a los pingüinos. No es mal momento, ¿no? Porque en el speedrun no los vamos a sacar. A ver, aquí en particular no sirve de mucho Hombre, es mejor la coña por otra cosa Y nos han dado flores de hielo No, 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 los hacemos en el de hielo Que no ha resbalado Pero, super, que no hay más mundos Queda esto y el de arena La moneda ¿Quieres coger esa moneda? Sí Pues ala, venga, pues pilla cualquier otro puto favorado Vamos a donde O sea, ¿estamos pillándolas todas en el resto de mundos? Dale, dale, dale Yo no digo nada, no estoy diciendo nada Está bien, pillamos todas A ver, se mueve a la puta mierda de bola esto Y el Erlux también Por ahí Seguro Seguro Es que, claro No sé, no entiendo ¿Por qué cojones? Tenés que seguirme a la derecha No lo entiendo Ahora os interesa que vivo Ahora ¿Vale? Seguro Oh oh Eso mal, tiene que haber pasado el planeta A ver si Mariano Cuidado, cuidado. Va a revivir, y cuando revives se pone Edgit. Justo ahora. Vale. Vale, vale. Hostia, vale. Vale, intento. Si voy para nada, dale. Cuidado. Joder, ha avisado a todo el mundo y me lo como yo. Pues esta parte que me había hecho antes planeando. Es un poco guiñazo sin planear. A chupar. Ay, tu ru ru tu 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 tu. Ah, mierda. Ariano, me ha juego ya la moneda, tú intentas de sobrevivir. Venga, venga, venga. Venga, va, va. Venga, va, va. Venga, va, va, va. Venga, va, va. Venga, va, va, va. La he liado, sorry. Rebote en el Erlux. Rebote en el Erlux. Rebote en el Erlux. Vale. Vale. Es que no sé. Hecho salto giro corriendo. No he entendido el movimiento, la verdad. No sabía que era posible agarrar a alguien, ¿no? Sí era posible, sí. No sé salto giro corriendo para saltarme. No he entendido el movimiento, la verdad, en realidad. Pues mira, yo, mira, lo ves con toda Death quieta en Poseidol, saltando normal y con salto giro. Normal. Un giro. Normal. Un giro. Ha estado un poco sucesero a la cabeza de la mierda, a ver. Ya. Ya. Dale, dale, Stapy, por no te caes. Dale, cañón. Y ya vas, va, eh. Estoy corriendo. Juan, no, no. Voy, voy, voy. Cuidao. Vale. Fanon, ¿te importa que vaya corriendo? Me dio el pincho. No, pero... Yo qué sé. Vale. Si sé que no vamos a jugar, pero es que es más fácil que la... Dejándome caer y glideando. Eso no, pero es que claro, si me dices... Voy a... Voy a correr... Si... Si vas a planear, ¿no? Sí, sí, la he liao yo, perdona. Tienes que haberte lo dicho. Tienes que haberte lo dicho. Perdona, fallo mío. Bueno. No... No hagáis eso. ¿Por qué específicamente en mi puta cabeza? Bueno. Efemaría, ¿no? Ahora viene. A ver. Voy a suponer que aquí hay algo. Sí, había algo. Sí, tiene que haber algo. Tiene pinta, sí. Tírate todo, champi. Que vas a durar más que yo. Tiene pinta, no. Antes habéis entrado. Ya ni me acuerdo. Vale. Ah, Mario... Grande toad. Mario, ¿qué? No ha hecho mal. No ha hecho nada, Mario. Casi te le metes en la mente. Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. ¿Mario? ¡Mario! ¡Mario! ¿Y esto, Mario? ¿Y esto cómo no lo hacemos, Mario? No sé. Supongo que hacerlo. Hola, hola. ¿Qué puedo hacer, Juan? Se ha bajado a Venezuela. Increíble. Listo, cabrón. Muy bueno. No llego. Bueno, espérate. Sí, sí, con la calma. Bueno, Mario dice... Bueno, todo lo que has esforzado, lo que has producido. Quería probar a ver si llegaba, pero no llego, ¿no? Se le ha ansia de ser el proto. Eso era justo lo que iba a aportar. No era tan difícil. Solo hay un único problema. Es que esta tubería de salida... O sea, de entrada creo que no vale de salida. Sí, por eso. Bueno, entonces... Pues sí, hay que probar a Venezuela. Que tendría sentido que me lo pase yo. Ah, bueno. Si es Jesucristo revenido, pues sí. Pero vas a ver. A ver. Hostia. Como se ha acabado la nueva. Sí. Sí, la verdad que han ido... Han ido a pincho ahí. Bueno, sí, tenéis que correr, correr. Vale, pues yo decido morirme en vez de correr. Ahí tenéis favor-ups. Yo los pillaría. Da igual. Porque no podéis... Vais a comer piños por un tubo. Está lagando... Vale. No puedo. Bueno, sí, como queráis. Pero vamos, que va a haber piños por un tubo. Vale, vale. Vale, yo me voy a muerto. Llega ya, si es un salto. Espera ahí. Espera a ti. Voy, vaya. Vale. Vas tú delante, que así tienes menos vidas. Y yo me puedo morir más. Y voy ya a tu ritmo, como mi mente pueda. Si te quito los bloques, no te dejo ni la tuya. Vale. Vale, yo no intento aparecer. Venga, el Dios del Mario Mike. Vale. Vive. Tengo un único problema. Nada. No llegaba. Era imposible, no llegaba. Ay. Oh. Hostia. Gente, sí, ya sé que es muy anticlimático. Pero yo también mañana, eh. Putos niveles de mierda, asqueroso. Venga, va. Último intento. Si no, lo dejamos aquí y ya terminamos. Otro día. Dale, dale. Chao. Uy, perdona. Vale. Joder. Eso me llevo pasando todo el juego. Sí, no, no. Es que hago el salto giro para saltar menos. Y lo bufereo en el aire, tío. O sea, no me sale bien tirado en el suelo. Joder. No hay necesidad de empujar, pero bueno. Pilla, pilla. Píatela a ello, píatela a ello. Bueno, que la pille. Bueno, Luigi, Luigi. Espérate, ahora que venga Luigi. Pero yo estoy. Sí, pero... Al power up, super. No, no, pero tío. Es que no salió ni que... No, no, ni te rayes. Ni te rayes. No, 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 no. Vente con... Bueno, está bien. Vente con nosotros. Vale. Aquí. Pasamos por debajo. Vale. Pase igualmente. Está bien. Tiene que ser ahí cuando da lag y cuando se va la mierda. Sí. Porque cuando está pillando inputs el paseo. Vale. Si te lo pasas guay, si no... Vale. Cuidado, 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 que va a sacar los pinchos. Sí, sí. Espera. Vale. Ay, perdón, perdón, perdón. Está bien. Le voy a tirar la cabeza a Venezuela. Ya está. Creo que así no le sale otra vez. Ah, vale. La recupera. Hay que tirar el cuerpo. Hay que tirar el cuerpo. Vale. Saltamos. El cuerpo a Venezuela. Vale. No puede ser, tío. Ay, de verdad. Odio este juego. Cuidado, cuidado. ¿Cómo no eres? Problema. Sí. Venga, venga. Casi te tiro. Píralo, píralo. Si no, Glen procura el champi. No estoy ni útil. No, si es que yo ya tengo uno. Ya me he trolleado yo. Está bien. Ya no lo tienes. Vale. Vente para acá a superar acuas. Con la calma. Yo tengo un item. Y viene por acá. Ya viene. Vale. Ay. Me tiro glide, ¿vale? Esta vez sí. Aviso y ando más. Vale. Me voy a matar ni nada. Esperando hasta aquí. Perdón. Sí, no te reyes, no te reyes. No puedes controlar a la bruja. Sí, sí, por eso. Está bien. A ver si puedo colar me por aquí. ¿Sabes? Vale, perfecto. Vamos por que no. Ahí está. Pero puedo coger esto. Nada, lo siento. Soy malo. Soy malo y estoy privado. No furilo. Ay. Nooo. F, agente. Bueno, pues lo dicho. Lo dejamos ya para el próximo día. Los que nos quedan y ya está. Más fresquitos. Los tres niveles con 100 estrellas los sacamos. Sí. Sí. Música 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 Música